María Clara le da una oportunidad a Garnica. Bienvenidos, parceros. ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Pues vamos a hablar de un adelanto de enfermeras. Después de pensarlo bien y pedirle consejos a Sol, María Clara decide darle una oportunidad a Garnica con el fin de pasar la página y olvidarse del Dr. Carlos. Muchos televidentes quedaron decepcionados de que María Clara no se diera ni un tiempo para estar sola y esperar que las cosas pudieran arreglarse con Carlos. Muchos se ofendieron y empezaron a hablar mal de ella diciendo que era tremenda por empezar a salir con el Dr. Garnica y más ahora que le dio una oportunidad pero le dijo que fueran despacio. Por esta razón muchos creen que María Clara podría terminar quedándose con Garnica y Carlos con Elena y su hija para formar una familia. La verdad eso está complicadísimo, señores. ¿Ustedes qué creen que pasará? ¿Será que Garnica decepcionará a María Clara y terminarán y ella retomará su relación con Carlos? ¿O les irá bien en esta relación? Vamos a esperar qué pasa porque estos últimos capítulos están espectaculares. Señores, déjenmelo saber en los comentarios qué piensan. ¿Será que esta relación con Garnica le funcionará a María Clara? Comenten y compartan.